Y esto va para toda la gente bonita de San Pedro y Zatlán, Oaxaca Los chicos, los soñadores Que la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, me tengo un hermoso lindo capital Yo tengo mi capital, y tú no me quieres más Yo tengo mi capital, y tú no me quieres más Yo tengo mi capital, y tú no me quieres más Yo tengo mi capital, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, el hermoso lindo capital Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.